Ya estamos de regreso y vamos a nuestra interlínea semanal, la primera de este año. Están conmigo Fernando Velásquez y Javier Bravo. ¿Cómo están? Muy bien, aquí ya regresando con temas interesantes. Se esperaba en el resultado que mostró la encuesta de Mass Consulting Group, con la que empezamos esta semana. Bueno, pues otra vez de regreso al tema de estar observando la realidad en Guanajuato y en León. La encuesta que habla de que la alcaldesa Bárbara Oteyo ha entrado en un divorcio, diría yo, con sectores importantes de la población de León. Una muestra de 400 personas que es bastante representativa. Un 70% de... ¿Qué es? Desacuerdo, digamos, con su forma de gobernar. No aprueban su forma de gobernar. Una parte más radical, otra parte más moderada. ¿Cómo lo han visto? Bueno, a mí me llama mucho la atención, y lo mencionó Dante Moncada ayer en la entrevista que realizaron, el porcentaje, ese porcentaje que no contestó en la medición del mes de febrero. Ese creo que es fundamental. Porque ese no sabe o no contestó, tomó una decisión. De acuerdo con esta medición, creo que al final de cuentas hay que tomarlo con esa dimensión. Es una encuesta, es finalmente un estudio muy particular en una población, en un momento. Son 400 personas, pero al final sí llama la atención el viraje que toman este grupo de personas que no había contestado, que no sabía. Porque habla finalmente de una expectativa, de una indecisión. Se tomó una decisión en las elecciones del 2012, por finalmente llamar a la alternancia. Pero una parte finalmente no lo hizo con total convencimiento. Es decir, muchos emitieron su voto esperando, o al final de cuentas tratando de sacar al pan de la presidencia municipal. Con esos términos, lo importante era sacar al pan. No como un ámbito, digamos, militoso de decir, Bárbara Botello me convence al 100%, sino porque era la alternativa. Digo, sumado a esto, a la serie de causalidades que contribuyeron a que Bárbara Botello ganara la alcaldía de León. Una de estas fue, precisamente, el retirar a Acción Nacional. Y entonces, estos se reflejan en una primera medición que toma esta empresa en el mes de febrero. No sabían qué contestar. En diciembre contestaron y se reflejó de esta manera. Y yo creo que hay una lógica con la otra encuesta que se conoció en este año, que es la de Rodolfo Núñez de Inmersa, aproximadamente en mayo, donde también se mantenía muy alto el nivel de los indecisos o de la gente que le estaba concediendo el beneficio de la duda. Sí, creo que este sondeo de Mass Consulting Group es una fotografía clara de que los leoneses simplemente no están viendo la alternancia. Y es precisamente lo que decía Dante Moncada, quien fue, digamos, quien orquestó o quien fue el responsable de esta encuesta. O sea, ¿qué pasa? En febrero quizá algunos leoneses dicen, bueno, todavía no ha pasado el tiempo suficiente, apenas son cuatro meses de esta administración, vamos a darle tiempo. No lo ha hecho bien ni mal, todavía no se le pueden exigir resultados. Pero ya pasaron 14 meses, bueno, en diciembre se cumplieron 14. Y los leoneses siguen sin ver esa alternancia, ese cambio tranquilo, que al parecer es muy tranquilo. Y simplemente dicen... En algunas cosas y en otras no tanto, como vamos a verlo. Ah, bueno, precisamente. Entonces, creo que es muy claro que primero un cuarto solo decía que estaba haciendo mal, ¿no? En febrero, un cuarto de los sondeados, cerca del 25%. Y ahora es prácticamente, estamos hablando de que tres cuartas partes dijeron, ¿sabes qué? La alcaldesa está trabajando mal o muy mal en este sentido. Entonces, yo creo que deberían prenderse los focos rojos, como dijo posteriormente Eugenio Martínez, porque realmente muestra un descontento generalizado. Y creo que si en este 2014 las cosas de verdad no cambian o la gente no comienza a ver una verdadera manera distinta de hacer las cosas a como las hizo el PAN durante 24 años, creo que esta calificación puede ir todavía más a la baja. O a dar resultados, Fernando. Lo cierto es que en 2013 Bárbara Botellón mostró contundencia en sus resultados. La inseguridad pública en Alza, la obra pública en El Pobre, programas emblema como el Machetón, que no pintaron en la ciudad. Y si a eso le agregas que sus actitudes también son muy confrontadoras, también se tensa mucho con otros actores políticos de su propio partido, del Partido de Acción Nacional, del gobierno, del gobernador incluso. Y creo que todo eso valorado por la ciudadanía dice, pues esto no me convence. Quizás podría darse el lujo de ser una alcaldesa polémica con resultados. O podría permitirse no tener resultados, pero mostrar una voluntad de acuerdo y de cambio. Y bueno, pues la realidad la frenaba. Pero la combinación de ambas cosas, ricosidad política y falta de resultados, es lo que terminó por definir a estos indecisos. Creo que ahí es donde entra el seguimiento de esta encuesta. Porque es finalmente una fotografía de lo que dices. ¿Cuál es la actitud? Al final de cuentas, ante cuestiones adversas o que no se acomodan a lo que tú quisieras. ¿Cómo recibe finalmente los actores políticos esta encuesta? Y me llama mucho la atención la bipolaridad de la administración. Por un lado, Eugenio, como decía Fernando, asume como un ejercicio de retroalimentación esta encuesta. Vamos, sin darle total crédito, al final dice, bueno, hay que tomar en cuenta. Hay que saber qué estamos haciendo mal para que finalmente impacte. Porque un hecho, y quizás aislado, puede derrumbarte a lo mejor la percepción y la popularidad. Hay que examinar qué es, no hay que tirar a la basura. Y por otro lado, muestra a Bárbara Botella una cara completamente distinta, que al final, pues debe de ser la cara de la administración, al ser finalmente quien la encabeza, de decir, no conozco esa encuesta, yo tengo otras mediciones, para mí, la gente me quiere, la gente, para la gente soy popular, eso obviamente no le aporta a la percepción, no le aporta... ¿Y sabemos estos mecanismos de, bueno, la gente a la que le reparten despensas, la gente a la que le darán pollos, etcétera? Si hace una encuesta, a lo mejor... Aplaudió a Sheffield, aplaudió a Bárbara y puede... A Lanís, iba a aplaudir a Bárbara. Pero bueno, este tema de ricosidad política del que hablábamos y de falta de, también tú lo señalabas, de meterse a trabajar para solucionar las cosas y tratar de conseguirlo todo con presión, estuvo otro capítulo esta semana también. Así es, empezando el año, todavía no en la primera semana, y luego, luego se dio el reclamo público que, digamos, ya ha sido un sello de la administración municipal para con el Estado. Ayer, precisamente ayer, un día antes de que arranque la feria, hoy se inaugura en la noche, Bárbara declaraba ante los medios de comunicación que el Estado otra vez no había aportado, bueno, a diferencia de los años anteriores, no había aportado ningún recurso económico para apoyar a la feria. Sí decía que en materia de seguridad otra vez estaba bien coordinado con Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa, pero en apoyo, digamos, en plata, no se había visto reflejado. Hizo el llamado de que, bueno, la feria no se podía detener por esta falta de recursos y que el patronato hizo una labor de allegarse recursos precisamente para subsanar esta ausencia de apoyo. Y finalmente termina funcionando este llamado, esta estrategia beligerante. Ese reclamo. Ese reclamo hacia el Estado de manera pública, no en corto, simplemente diciendo ante los medios de comunicación. Y bueno, el día de hoy la Secretaría de Turismo manda un comunicado, creo que tarde, creo que dejando muy mal parado al Estado, diciendo, sí vamos a dar 3.8 millones de pesos, pero al término de esta feria, ¿no? Para que ya en el 2015 se hagan remodelaciones y demás. Y bueno, por ahí también dice que destinaron 900 mil pesos para promocionar la feria este año, pero creo que el Estado en esta ocasión quedó muy mal, no solo por lo de la falta de recursos, sino cómo reacciona. Sé de las presiones. Es un modo de trabajar reaccionario ante las presiones que emite Bárbara Botellos. Que bueno, que Bárbara Botellos me parece que hay una gran contradicción, porque cuando tuvimos en Zona Branca la exclusiva de Victoria Robledo Botellos, cuando estuvo contratada en el patronato de la feria... Suprima. Suprima, para ser exactos, marcó una línea. El patronato es autónomo, es una paramunicipal, yo no tengo nada que ver, pero en este sentido sí, en este sentido sí tiene mucho que ver y ya se entromete, ya no es un patronato autónomo. Independiente. Independiente de la administración municipal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en este momento, en ese momento no le convenía, pero en este momento, al final de cuentas era la carne de cañón para volver a tener una actitud que es, me parece ya toda una postura. Que le ha funcionado. Que le ha funcionado. Que le ha funcionado. Creo, durante el 2013 creo que la vino ensayando, un tanto... Se supone que todo diciembre estuvieron muy comunicados Bárbara Botellos y Miguel Márquez por el tema del préstamo, ¿no? Sí, exactamente. Gestiones, cabilderos, peticiones, etc. ¿Por qué no aprovechó diciembre también para plantearle el tema de la feria? Aparte, es una cuestión también, creo yo, de lógica, ¿no? Si no te llega un recurso, en diciembre puedes acercarte, puedes preguntar si va a haber recurso o no. Y al final de cuentas, ayer precisamente lo admitía Bárbara Botellos. Yo no, el municipio como tal, no buscó algún acercamiento porque anteriormente no se había hecho. Entonces, ¿por qué hacerlo? Y decía, bueno, Miguel Márquez está consciente de que la feria necesita o siempre había recibido apoyo estatal, entonces no había por qué buscar un acercamiento. Entonces, ahí va el bombazo entre los dos. Me parece estar buscando constantemente el casus belli, ¿no? Sí, sí, sí. Un pretexto para iniciar otra confrontación. Eso es lo que se convirtió en el panorama de la feria para Bárbara Botellos en este momento. Pero cuatro millones de pesos parece muy poco dinero para generar un diferendo. El préstamo como quiera, ¿no? Serán una cantidad importante de recursos. Realmente es un recurso ínfimo. ¿Será para iniciar algún trabajo? Bárbara en una gestión que todavía está en la sombra, que nadie sabe bien a bien cómo ocurrió, logró que en 24 horas el gobierno del Estado le autorizara 100 millones de pesos más en el monto del préstamo. Esa capacidad de gestión es la que habría que seguir viendo, ¿no? Para que consiga muchos apoyos para León de buenas maneras y sin necesidad de estos intercambios rijosos. Claro que habría también... Y ya no le ayudan a construir imágenes. Ya hay que creer que se ve como una defensora de León, pero también se ve como una política que le gusta el choque y el conflicto. Y creo que eso tampoco es bien recibido. Eso en la percepción de la población está harto, ¿no? Creo que en la popularidad del gobernador Miguel Márquez y de la alcaldesa no ayude nada. Pero yo también me centraría un poco en... Miguel Márquez está bien calificado, en todas las encuestas. En el papel que juega el Estado, o que está jugando el Estado. Digamos que Bárbara está poniendo el son para que el Estado baile como ella quiere, ¿no? Está cada reclamo mediático, el Estado tiene que amarra, dobla las manos y termina cediendo ante las peticiones que, bueno, ya... Si a Bárbara le funciona no tiene por qué, o en su lógica no tiene por qué dejarlo de hacer. Y hoy lo dice, ¿no? Y para decir algo muy claro que Bárbara Botello ataca, por decirlo en términos belicosos, en dos vías. Una a nivel público, reclamando airadamente a los micrófonos, ante las cámaras y tratando de embestirse como una defensora de León. Y otra, donde finalmente hace la gestión, esas gestiones que lograron esos 100 millones de pesos, esas gestiones que, vamos, en ese estirallafloja que mantiene con el Estado, a veces consigue cosas. Entonces, me parece que es toda una postura, ¿no? O sea, creo que no es una declaración, este... Primero no es aislada, ¿no? Los hechos, así nos lo indican, pero sí es finalmente una manera de hacer política para ella. Es ya todo un método que creo, como le decía, en el 2013 estuvo ensayándola. Muy litigioso, ¿no? En este 2014 creo que ya va a ser una constante. Conforme se acerque la temporada electoral más. Y bueno, o sea, va a ser una... Va a ser un clima ya muy enrarecido para el número de las elecciones. Si la Bárbara tiene claro su juego, le guste o no le guste a mucha gente, el gobierno del Estado no lo tiene claro. Exactamente. Creo que también va muy reactivo. Aparece Héctor Jaime, desaparece, aparecen los diputados, desaparecen, nadie tiene un liderazgo. Língan también ya no está ausente en este momento, está de vacaciones todavía, o con una gripa hipernal por ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, Bárbara avanza, no tanto porque su estrategia sea buena o sea mala, sino porque tiene una estrategia. Aunque es un avance que también a la larga le puede cobrar factura, ¿no? Ya vemos un ayuntamiento que poco a poco empieza ya a fracturarse de manera seria. Eso durante menos. Y a menos de un año, bueno, poco más de un año. La Bárbara no está acostumbrada a ganar terreno siendo una constructora de consensos. Está acostumbrada a ganarlo confrontando, entonces, pues, mientras le funcione, seguirá así, ¿no? No, y le ha venido funcionando. No creo que, vamos, no veo ni un viraje próximo. La única temporada en la que bajó ese tono fue cuando la campaña del cambio tranquilo. Ah, claro. Y bueno, también le funcionó, pero yo creo que hizo mucho caso de sus asesores y ahorita no. Está siguiendo su propio estilo de gobernar y de hacer política. Y ahora, bueno, el Estado yo no entiendo por qué si no iba a destinar recursos, no tenía una estrategia precisamente para comunicarlo o para manejarlo. O no sé si creían que simplemente Bárbara se iba a quedar calladita y bueno, no me trajeron recursos. Bueno, quizás se lo guardaron para el discurso del acto inaugural. El asunto es que lo comunican reaccionando ante las declaraciones de Bárbara Botello, que también ha sido una constante, pues. El año pasado al frente de la feria se encontraba todavía el, ¿cómo se llamaba? El nombre del presidente, era el que venía de Conchefil. Así es. Ah, la tapa de Sheffield. ¿El presidente? ¿Obregón? No, no, el Obregón. Así es. Pérez. Se ha pedido a Pérez. Pérez. Sí. Ahorita me acuerdo. Entonces también había una conexión. Era un funcionario que venía del gobierno panista y probablemente hizo a tiempo las gestiones o manejó los conductos que le podían manejar. ¿Qué es lo que le compete al patronato? Hacer esa gestión, no al municipio, precisamente. Pero incluso el propio Olivera Rocha forma parte del patronato, digo, ahí él conocía perfectamente esta situación, entonces. Nadie desconocía lo que se tenía que hacer. Hicieron un show en enero para empezar, antes de que empezara la feria. Bueno, otro tema. El Partido de Revolución Institucional, que anda en su propia dinámica, empezó en enero, se supone que es el mes en el que se convoca una elección. Sí, ya están próximos. Esa es la elección de la que solamente hablan los interesados en ella, pero no el árbitro que es el que tiene la última palabra, que es el Comité Ejecutivo Nacional. Se habla de la llegada de un posible delegado especial para esta elección. Pero por pronto ya están en las esquinas del ring los contendientes, que son prácticamente dos. Santiago García. Y Alejandro Lara. Están apoyados por dos corrientes que cada vez se polarizan más y se cinden en Guanajuato. Por ahí alejado Jai Martínez Tapia, que todo el mundo cree que cumple un papel anecdótico, quizás de acuerdo con alguno de los dos, ¿no? Así es. Contrincantes. Pues, bueno, la única ventaja, digamos, es que ya vemos con claridad estos dos bandos. Y que no hay candidato de unidad. Exactamente. Ya parece que hay una... Se aclara finalmente quiénes van a ser los contendientes, cómo se van a conformar los equipos. Veíamos en diciembre cómo se conformó ya el de Santiago García, ya con la edición de Bárbara Botello. Y en esta ocasión, ayer por la tarde noche, se reúne Alejandro Lara con Javier Contreras. Yulma Rocha. Yulma Rocha. Alejandro Arias. Pedro Chávez. El movimiento territorial, diputado Pedro Chávez, que son de un ala más arroyista o torredlandista, por decirlo. Torredlandista, parece. Principalmente, que finalmente es el equipo que conformó la candidatura de la última elección a nivel estatal. Bueno, pues, ellos al final ya se agrupan. Vemos claramente... Vamos, que realmente ya se preveía. Vamos, realmente no había mucho secreto en que el movimiento territorial, pues, iba a ir con Alejandro Lara, que finalmente es del sector del que pertenece. Más bien aquí era ver qué juego iban a utilizar o iban a elegir los... En este momento los funcionarios que están electos y que tienen un cargo público. El caso de Javier Contreras creo que no es menor. Es alguien que, al final de cuentas, logró construir alianzas y grupos cuando estuvo en la dirigencia estatal del PRI. Es el coordinador de la bancada. Es el coordinador de la bancada. Pedro Chávez y Yulma Rocha también tienen un peso específico dentro del comité, digamos, de lo que es la... Pedro Chávez que es cenecista. Así es. Hay todo un sector de la CNC que no está respaldando a Santiago García y a García García Gerardo Sánchez. Se empieza a dilucidar. Que me parece que Pedro Chávez, pues, más que nada, creo que ya está, digamos, fijando su estrategia, vamos, en virtud de seguir a su coordinador. Creo que por ahí va a agruparse más que nada por esos efectos. Pero todo esto preparándose sin que sepamos si va a haber elección, cuándo va a ser la elección. ¿Y qué condiciones? Lo cual es un drama para los presidentes de Guanajuato. ¿Cómo viene la convocatoria? Porque sus prioridades no son las de su comité nacional. Sí, o sea, Guanajuato queda otra vez, bueno, como todos los estados, es como esperando a que decida el comité ejecutivo nacional. Y parece que no hay... Bueno, donde hay gobernadores peristas, ¿no? Ahí deciden los gobernadores peristas. Ah, bueno, el caso es que sí. Donde tienen certidumbres, donde tienen un dirigente, un líder que les dice qué es lo que tienen que hacer a nivel local. Un líder territorial. Sería también cuestión de poner atención a quién va a ser el árbitro, ¿no? En este tema por ahí se habla del gobernador de Colima, Fernando Moreno. Como delegado especial. Que podría ser el delegado especial que coordine en caso de que llegue a haber elección, que creo que sería... O es lo que todo apunta. Ya están dos candidatos, ya están todos preparando su artillería. Entonces, vamos a ver, ¿y qué tan grave o qué tan lastimoso puede resultar este proceso si se llega a dar la elección? Pablo Moreno apunta, el actual delegado, está descalificado por el hecho de que no logró construir los consensos cuando dos veces se habló de una candidatura de unidad. Se pueden poner en su marcador los fracasos, ¿no? Visto desde la óptica de México. Que de hecho, yo creo que también ese es un tema permanente. Y parece un mal endémico del prismo en Guanajuato. Tener que designar a alguien externo para que, fije tu... Para que, vamos, modere tu elección interna. Los mecanismos internos, los organismos que tiene el Comité Directivo Estatal no son suficientes para llevar a cabo este proceso. Tienen que esperar la anuencia del CEN, tienen que esperar que el CEN designe. Estatutos, incluso, en los lugares donde se negocia políticamente, porque hay un gobernador que es un jefe político del prismo, se le da un poquito de tortura a los estatutos, pero el PRI nacional tiene hegemonías. Bueno, a lo que me refiero es, más allá de lo estatutario, el proceso político. O sea, el CEN tiene que ser el que intervenga para dirimir si hay o no candidato de unidad, para dirimir si hay un grupo o no grupo. ¿Cómo tiene que ser construida la convocatoria para evitar los resabios? No todo es un asunto de autoritarismo. O sea, hubo un momento de este proceso en el que el CEN, de parte de César Camacho, se planteó, logren algún consenso mínimo. Por lo menos tres de las corrientes en favor de un candidato, que fue cuando surgió el nombre de Paulino Lórea, que lo maneja Pancho Arroyo Viera, Francisco Arroyo, para lograr el consenso de Bárbara. Y a la vuelta de las semanas eso fue imposible. O sea, fue imposible que tres liderazgos de los cuatro que son reconocidos en Guanajuato, que son Arroyo Viera, Miguel Ejel Chico, Gerardo Sánchez y Bárbara Botellón, se posicionan de acuerdo en un nombre. Entonces el CEN también dice, bueno, son incapaces de ponerse de acuerdo, tiene que venir un adulto a ponerlos en orden. Exactamente. Son tratados incluso como la chiquillada. En uno de los estados en los que el PRI no logra finalmente consolidarse o reconsolidarse. Es un momento, aparte, muy importante, ¿no? Donde se va a disputar a un año la permanencia o no del PRI en León y que quizá pueda recuperar otros municipios importantes. Entonces habrá que... De ahí me parece la raíz de la confrontación. Se saben en un momento crucial, entonces es el momento de amarrarse. Un tema interesante, por cierto, de la encuesta, es la alta calificación que obtiene Enrique Peña Nieto en León. Porque, bueno, pues ya estaban las reformas bastante avanzadas, la fiscal que había generado muchas inconformidades entre los panistas y de todas maneras aquí en León no decaía la popularidad de Peña Nieto, como sí en otras partes del país. La encuesta se levanta alrededor del 17, 19 de diciembre, ¿no? Sí, me parece que esa raíz de... Primero, creo que todavía la llamados... Podemos llamarle cruda de la temporada panista en León, creo que todavía tiene su estela y se refleja también cuando se le pregunta al elector Leones cuál es su percepción del gobierno de Peña Nieto. Un gobierno de Peña Nieto que, a pesar de tantos escándalos, ha logrado salir del paso, aún con los escándalos en cuanto a la inseguridad. Bueno, es una situación más permanente que escándalos. Exactamente. El asunto es... Los escándalos desde Lady Profeco no recuerdo ninguno. Más allá de todo eso, la operación política, lo que se llama, vamos, lo que en las redes sociales se empiezan a denunciar como halcones dentro de las manifestaciones, algunas prácticas que de pronto no... Vamos, se creían perdidas. El tema de la economía es lo que más le ha pegado. La falta de gasto del gobierno, el frenón a la economía, el cero crecimiento. Son cosas que al elector Leones no le han impactado. No le han impactado y creo que mediáticamente han logrado salir más al paso, han logrado tener más aceptación, incluso. Incluso no están, digamos, no, no, incluso no se han metido realmente en problemas directos con el electorado Leones, hablando de este, de este micromundo, ¿no? Porque realmente el gobierno federal ha llegado a León, este, realmente como el gran catalizador de las obras que estaban estancadas. Esas obras que todas que estaban prometiéndose, bueno, nosotros las vamos a empujar. Pero todavía no empiezan. Bueno, eso finalmente... O sea, ya la atención que Peña no haya bajado aquí, insisto, porque realmente tampoco hay una gran realización del gobierno federal. Quizá otro factor ahí también que podría... A menos que Bárbara canalice o catalice todos los enconos con el prismo a nivel nacional. Es la nula presencia de una izquierda, en Guanajuato en general, en León, porque la izquierda es la, digamos, el principal ahorita opositor del gobierno de Peña Nieto con la reforma energética, la reforma fiscal, entre otras. Entonces, la nula, aquí la izquierda prácticamente no existe, solamente es la teoría. El hecho de que aprueben lo que ha hecho Peña Nieto es precisamente por dos factores. Yo creo que esa tendencia a ser de derecha. Y dos, que no ha impactado directamente, o hasta el momento, no han impactado los golpes que podrían tener estas reformas al bolsillo de los gobiernos. Y bueno, para cerrar nada más una lectura que arroja la encuesta, el paraguas de Peña Nieto no protege a Bárbara Botellón. No, porque sus acciones impactan directamente. En términos de popularidad. Es que al final de cuentas, el primer encuentro con el gobierno, pues es con Bárbara Botellón, es con la presidencia municipal. O sea, del paratío que sea. Para empezar a calentar motores, yo creo que esta fue una buena interlínia semanal. Ya nos seguiremos viendo aquí todos los viernes, ¿les parece? Perfecto. Hasta aquí llegamos. Un agradecimiento por acompañarnos hasta este momento. Soy Arnoldo Cuellar, esto fue la revista de La Una. Nos vemos el próximo lunes. Aquí los esperamos. Gracias, que tengan ustedes muy buen fin de semana. Buenas tardes.